Bueno, y hoy tenemos las fotógrafas latinoamericanas con todo, Trin. Sí, hoy específicamente Latinoamérica. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando a Charlie García haciendo funky. Bien, estamos escuchando este tema de rock nacional argentino, porque la primer fotógrafa de la cual vamos a hablar hoy es Andy Cherniavisky. Y está en Instagram, si ponen el nombre de ella van a empezar a ver fotografías de prácticamente todos los artistas del rock nacional argentino de la época de los 70, 80, 90, están prácticamente todas. Pero Andy dijo Andy los letreos. Czerniavinsky. Sí, Czerniavinsky. Ya está, pones Andy con Y, Cher, y ya te sale. En realidad es Czerniavsky, perdón. Czerniavsky. Ahí está. Czerniavsky, fotógrafa y videógrafa. Sí, hoy vamos a hablar principalmente, digamos, como varios fotógrafos, fotógrafas se dedican a muchas áreas, fotografía publicitaria, periodística, pero principalmente vamos a hablar de ella hoy por esta labor de mostrar a las grandes estrellas del rock argentino. Ahí en el Instagram pueden ver un par de fotitos. Hay una que la tiene a Marta Minujín, subida arriba de un caballo que está hecha. Ahí va. Creo que es una proyección, ¿no? Lo que se hace sobre arriba del caballo. No sé, no tengo ni idea de cómo será esa. Ah, no sé. No sé. Está viniendo de esta, ¿cómo se llama ella? Marta Minujín puede ser un caballo a tamaño real. Claro. Viste que Marta Minujín hace cosas grandes, bien grandes. Bueno, hermoso, hermoso. Ahí pueden entrar en Instagram y bichan ahí un poquito más. Bien. Bueno, les cuento un poquito de Andy. Bueno, ella nació en Argentina, Buenos Aires, en el 76. Y es reconocida como la fotógrafa del rock argentino, más allá de esto que les decía, de su labor que se extendió a lo que es la fotografía publicitaria y fotografía de moda. Ella dice, textual, así de una cita textual, dice, Bueno, para entender un poquito esto que ella habla de sí misma, vamos a contar un poco de la historia. Y resulta que ella, cuando tenía 18 años, el padre se exilió a Brasil, escapando de lo que era la dictadura militar en Argentina. Y, bueno, el padre era representarte de artistas de Argentina, como Mercedes Sosa y Nacha Guevara. Y eran artistas que no eran muy bien vistos por el gobierno en ese momento. Así que, por eso el padre se tuvo que exiliar y eligió Brasil para hacerlo. La madre se fue a España. Y ella dijo, pa, no quiero venir ni a Brasil ni a España, me voy a quedar acá, en Argentina. Así que se quedó sola a los 18 años, en ese momento. Y, bueno, en ese momento ella estaba estudiando psicología, pero no soportó, dice ella, esperar años para mantenerse. Es como que, pa, si te llegué a hacer toda la carrera y recién ahí empezar a, no sé, generar algún ingreso económico. Bueno, no lo soportó. Entonces hizo un curso corto, un pequeño curso de fotografía básica, que duró tres meses, y ahí empezó a retratar a madres en plazas. Entonces ella iba a las plazas, les sacaba fotos, les pedía el contacto, el telefónico. Entonces después revelaba las fotos. Y, bueno, se comunicaba con las madres y se las iba a ofrecer. Le ofrecía las fotos y ahí empezó a juntar dinero, ahí empezó a ahorrar, para armarse su propio, para comprarse, digamos, lo que es su propio kit fotográfico y armar su estudio. Bueno, así es que comenzó, por eso ella dice, comencé de cero, sin nada, sola, como nadie que la apoyaba. Y que también es una profesión la del fotógrafo, seas aficionado o profesional, que es un tema también poder ir haciendo ese acopio de todo lo que son los elementos, los elementos de la fotografía, ¿no? Porque no solo una cámara, sino toda la cantidad de lentes que está bueno tener, porque son herramientas que te ayudan también a poder retratar diferentes tipos de cosas, ¿no? Sea la distancia, sea la apertura del foco y demás. Entonces, también que es, quizás muchos fotógrafos, cuando se hacen de abajo, digamos, cuando no tienen ese poder adquisitivo para, o que alguien les banque, digamos, la carrera o les banque también los instrumentos. Bueno, es como, quizás estás años y años hasta que lográs generarte un equipete para poder hacer lo que querés, para poder sacar las fotos que querés, porque también es un tema. Sí, si hoy es costoso, antes ni hablar, porque para poder revelar una fotografía tenías que tener un estudio en tu casa. Hoy es todo digital, con una computadora y una cámara o un celular, ya haces los revelados profesionales. Pero en ese momento tenías que tener un cuarto oscuro, que los químicos, que la lámpara, que la luz. Y muchos, muchos fotógrafos digitales ahora están volviendo a esa fotografía analógica, volver a también a transformar sus baños con las bombillas rojas y hacerlos... A ciegas. Ahí, a esa, digamos, antigüedad, por decirlo de una forma, a pesanal, y de ver la foto y también sorprenderse, bueno, está, me quedó mal el foco, sorprenderse con eso. A ciegas, era una foto a ciegas, digamos. Vos la esperabas, la mirabas y hasta el momento que revelabas, que tenías que revelar bien porque se te podía arruinar la imagen en cualquier parte del proceso, ya sea en el revelado que era con químicos y lo que era el negativo, hasta tener la copia o para poder ampliar, había un montón de partes que en cualquiera de esas partes se podía estropear la imagen, encontrar luz o velar o qué sé yo, mil cosas. O la temperatura, un montón de cosas. Otro día podemos hablar de... Eso le iba a decir, eso es interesante para hablar. Eso es muy interesante, podemos empezar a invitar a... Soletivo, porque veo que ahora voy a ver si la gente anda mandando mensajes del otro lado, si hay alguien. ¿Hay alguien del otro lado, por favor? Podemos empezar a invitar a fotógrafas de acá del pueblo. Opa, eso me encanta porque... Muchas fotógrafas que estuvieron en la muestra, varias hacen fotógrafas. Bueno, muchas... Eso iba a decir, hablando de la fotografía y los cuartos oscuros, Maeva está ahí empezando a incursionar con la fotografía analógica, bueno, ya hace rato que está con la fotografía analógica, pero empezó de a poquito a comprarse algún químico y revelar en la casa, que es hermoso, ¿verdad? Sí, con Maeva ahí. Creo que ahora está en Montevideo perfeccionándose un poco más de eso. Tremenda la fotografía. Y bueno, le encanta. Ella está volcando su carrera fotográfica al área analógica, volviendo ahí a validar esos recursos más artesanales de la fotografía. Y les mandamos un abrazo a las vecinas que están del otro lado. Acá nos dicen que nos están escuchando desde el Centro Cultural, están ahí con la radio prendida. Estamos sintonizando desde el Centro Cultural Punta Leable. Los saludos, así que les mandamos un abrazo grande ahí escuchando a la Trini. Bueno, esta muchacha arrancó de cero. Se compró de a poquito todos los elementos. ¿Qué pasó luego? ¿Cómo es Andy? Chers. Chers. Creo que nuestro ahí... Chernyavski. Chernyavski. A nuestro sonidista le sale mejor el tema de la pronunciación. Fotos de Charlie García, fotos de un montón de... Sonidista, me dicen. ¿Qué sería nuestro... D-Shock. Nuestro DJ. D-Shock. Operador está bien. Operador, operador, está bien. Bueno. Luego, este... ¿Cómo llega, digamos, a esto de retratar estas...? Ya sé, le preguntó al padre. El padre tenía contactos. El padre tenía contactos. Ahí fue que empezó a entrar como hija de... Ella dice que primero entró al ámbito del espectáculo en ese momento porque era hija de... Pero ¿qué pasó? Luego el padre se fue a Brasil, exiliado, cero comunicación, la madre España. Bueno, ¿qué pasó? Comenzó a vincularse con el ambiente del rock por tener un vínculo amoroso con el hermano de Charlie García. Papá, no lo conocemos a ese. No, nadie sabía ni que existía. Charlie era Charlie, nunca tuvo madre, ni hermanos, ni nada más. No, solo hijes. Algún hije que ahí también se... Bien. Entonces cuenta que... Ella cuenta que tenía muy buen vínculo con la suegra. La madre de Charlie García. Carmen. Mire. Carmen. Ahí está. Empezamos a saber un poco más de Charlie. La madre, Carmen. Carmen. Entonces tenía muy bien vínculo con Carmencita, la suegra, quien un día la llamó. A Andy le dijo... Le preguntó si le podía hacer un lugar a Carlitos en la casa. Como a Charlie. Pobre Charlie, no tiene a dónde. No sabemos la interna de ahí. Tal vez la madre ya no aguantaba la música fuerte a mitad de la noche. Y le dijo... Andy, ¿le podés hacer un lugarcito a Carlitos ahí en tu casa? ¿Qué edad tendría Carlitos Charlie ahí, no? Ni idea. No sabemos. Joven, pero joven, digamos. Porque ella nació en los setenta y pico. Quizás en los noventa y pico va a sus veinte años. Antes del boom del rock argentino. Así que éramos jóvenes, sí, eran todos jóvenes en ese momento. Bueno, entonces desde ahí comenzó este vínculo más íntimo con el rock y con Charlie García, quien le dio la oportunidad de visitar lugares y recitales que él frecuentaba. Entonces ella se acercaba a estos lugares como fotógrafa de espectáculos. Así, durante más de diez años, fotografió a estrellas de bandas de under del rock nacional. Y muchas de sus fotos fueron tapas de discos, revistas, libros y bueno. Por delante de su cámara pasaron, además de Charlie García, Gustavo Cerati, Luis Alberto Espineta, León Gieco, Soda Estéreo, los abuelos de Nanada, Andrés Calamaro, Ceru Girán, Mercedes Sosa. Y así podemos seguir y seguir y seguir nombrando artistas de rock, estrellas de rock nacional argentino. Y si entran a su Instagram, ahí se pueden identificar varias fotos que, claro, que quizás no sabías ni quién las había tomado, de muchas famosas, porque impresionante la cantidad que hay y decís, ah, pa, mirá, era una fotógrafa, ahí tenés. Argentina, latinoamericana y que marca claramente una etapa de la historia, no solo de la historia, no sé, la historia cultural, de la historia de la música, increíble. Bueno, para continuar con ella y ya ir cerrando, ella dice que los 80 son como flashes llenos de fiestas, giras, risas, fotos, música, mucha diversión, pero también muchos peligros. La fotografía es mi memoria y el haber estado en todos los lugares con mi cámara es un archivo que marca día a día mi vida. Ella, eso es lo que dice. Bueno, luego de eso empezó también a dedicarse más a lo que es la fotografía publicitaria. Y en, no sé, por ejemplo, fue la que sacó fotografías de Lionel Messi en calzoncillos para unas campañas publicitarias, ahí como para un dejo más cholulo, así que no cualquiera le saca fotos en calzoncillos a la, no sé, prácticamente la estrella o uno de los mejores. Sí, figura número uno, tal cual. Bueno, y para seguir con ella, también comparte su experiencia, esta que acabamos de contar, en charlas y talleres en universidades y escuelas de todo el país, digamos, en Argentina. Así que también se vuelca a las aulas y a hacer laboratorios y a compartir su experiencia. Bueno, Andy Czerniewski. Y está viva. Y está viva. Bueno, respiración por medio, trajito de agua. ¿Era un matecito? Bueno, como decían acá, que era qué? Los Andes. Los Andes, ah, porque tiene coquito, tiene un topic de llana y fusiones, sí, le metemos. Ay, me encanta cómo estamos con Charlie, me encanta. Bueno. Mercé Sosa, sigo viendo el Instagram de ella, impresionante. La segunda fotógrafa que trajimos hoy me la recomendaron también un oyente, la Marie, de acá bien cerquita, me dijo hablar de Adriana Lestido. Quienes vivan por estos países, bueno, y quienes sepan un poquito de la imagen y de la historia de Argentina, seguro vieron sus fotografías ahí para ubicarlos así rápidamente antes de entrar a contar la historia. Espera, repita el nombre porque la gente está buscando en el Google. Adriana Lestido, con L, S, T, I, D, O, tiene ahora 67 años, fotógrafa argentina. Y es, si alguna vez vieron imágenes de lo que fue la dictadura en Argentina o de lo que fue el movimiento de Madres de Plaza de Mayo, es la fotógrafa que hizo la imagen esta, tal vez la tienen ahí en la memoria visual de la madre con la niña, de Madres de Plaza de Mayo, bueno, ella, bueno, ella principalmente hace fotografía en blanco y negro, no hace fotografía color y documenta esa misma, documenta lo que son las relaciones desde una perspectiva bien social. Los primeros encargos, bueno, ella es muy de lo que es la zona sur de Gran Buenos Aires, digamos, si hay alguien de por allá que está escuchando, de la zona sur de Gran Buenos Aires, porque estudió ahí, estudió en lo que era la escuela, una escuela de fotografía analógica, era de Avellaneda, era en un barrio ahí de la provincia de Buenos Aires, y bueno, ella estudió ahí, y los primeros trabajos eran por encargos rápidos, y porque ella trabajaba en algunos medios, digamos, luego de recibirse empezó a trabajar en medios, medios periodísticos, y bueno, le hacían encargos rápidos para relatar la actualidad de la dictadura, durante, bueno, de entre estas fotografías es donde se destaca esta fotografía que hablábamos recién, de la madre con la niña en brazos, en una de las manifestaciones de Plaza de Mayo, esta imagen terminó por convertirse prácticamente en uno de los íconos que retratan la época esta, de la cual ella trabajaba en los periódicos. Esa imagen porque es como la madre y la niña muy pequeña, ella aupa, la niña gritando con la misma convicción que la madre. O más. O más, ¿no? Como esa imagen. Tremendo. Esa imagen tan fuerte de, por eso creo que también a veces la fotografía, cómo logra captar una esencia de lo que está sucediendo, en este caso en esa manifestación, en esa lucha que tan fuerte tienen las madres, ¿no? Bueno, luego de estos trabajos o estas labores que ella tenía en los medios, empezó a sentir más la necesidad de profundizar en estos temas que retrataba y comenzó a hacer ensayos fotográficos, ya no tan ligado a lo que eran los medios. Así hizo lo que es un ensayo fotográfico en un hospital infantil. Recordamos que ella, digamos, empezaba a retratar todo con una perspectiva social y todo lo que era vinculado a las relaciones humanas. Bueno, Adriana ganó varios premios y becas en el exterior. Varios de ellos entregados por primera vez a lo que es fotógrafos argentinos o fotógrafas. Bueno, ella fue la primera, desde el Corsur, del Conurbano de Buonaerense, a ser la primera en ganar premios y becas para profundizar, digamos, en el conocimiento de la fotografía. Una de estas becas le permitió realizar un trabajo fotografiando a las presidiarias con los hijos en las cárceles de mujeres de Los Hornos en La Plata. Entonces ella ganó una beca para hacer este ensayo fotográfico de madres, mujeres en la cárcel. Luego de esto decide dedicarse de lleno a lo que es la fotografía documental realizando labores, como ese que contábamos recién, de mujeres presas, se titula. Otro que hizo es Madres e hijas, en el que a lo largo de tres años o más se dedicó a retratar la relación entre cuatro mujeres con sus hijas de distintas edades. Otro labor que hizo es Antártida Negra, todo fotografía en blanco y negro. Antártida de Negra, donde, bueno, también hay fotografías de la Antártida. Y bueno, ella actualmente también se dedica a la enseñanza, coordinando talleres y clínicas. Y también es muy importante destacar una labor que realizó en el 2017 haciendo un taller de fotografía en la cárcel número 3 de Ezeiza. O sea, hizo el taller de fotografía para las presas ahí. Y bueno, como ahora lo que tengo es una cita de Sara Facio, hablando de una de las labores de Adriana Lestido. Sara Facio, bueno, es otra fotógrafa. Y si quieren ya la leo, si quieren comentamos algo de Adriana. Sí, métale, métale. Yo estoy ahí viendo sus fotografías, que también pienso en, como siempre, cuando hablamos de arte, cómo lo sensible entra en acción y cómo cada una de las fotógrafas también, al ver su fotografía, podemos ver qué es lo que la motiva, qué es lo que la mueve en su vida. Hablábamos, la columna anterior, que también está subida en el canal, en el Instagram de Arroba o el Mañanas, para quienes quieran revivirla, la columna anterior de Trini. Hablábamos de esto, de la sensibilidad y qué causas tienen también estas mujeres fotógrafas, ¿no? Muchas teniendo, sí, algunas hacían fotografía documental, metiéndose más de lleno con lo que sucedía en esos lugares que iban a fotografiar. Algunas teniendo una ONG incluso. Y en este caso ella, teniendo esta sensibilidad por lo social y lo que le pasa al pueblo, ¿no? Lo que le pasa a la gente, que muchas veces es desoído por los estados, ¿no? Sí, y a los vínculos también. Porque en la mayoría de sus fotografías, bueno, salvo lo que es las fotografías de la Antártida, se refleja mucho esto de la intimidad de estos vínculos, incluso también, bueno, entre madres e hijas, es increíble ese laburo también que hizo. Sí, muy como, bueno, ahora un poco de lo que dice Sara Facio en estos párrafos, habla un poco de eso. Se los voy a ir a compartir porque es muy interesante. La vamos a citar entonces. Dice, Adriana Alestido siempre nos ha sorprendido por los temas abordados en sus ensayos fotográficos. Son argumentos impuestos, sin duda, por reclamos muy íntimos. Su historia privada la lleva a tratar de entender intercambios siempre ambivalentes que surgen entre mujeres unidas por lazos tan complejos e indestructibles como el de madre e hija. En todos los trabajos de Adriana es indiscutible la presencia de una mirada femenina. Hay una sensibilidad latente, un sentido profundo de solidaridad que está muy unido al mundo de la mujer. También es perceptible en toda su obra la ausencia de varones, un hecho que no juzga ni señala, simplemente demuestra que en muchos ámbitos ellos no están. Es significativo que entre las pocas palabras que figuran en la publicación de su ensayo Mujeres presas con sus hijos, se lee y en boca de un oficial a cargo de los tribunales de San Martín la siguiente observación. En las cárceles de hombres se pueden ver mujeres haciendo cola, a veces desde la noche anterior para visitarlos. Eso no pasa en las cárceles de mujeres. A las mujeres se las deja solas. Así que bueno, esas son las palabras para debatir de Sara Facio hablando de la labor de Adriana Lestido y también reflejando esto que se ve, ¿viste cómo puede ser esta realidad en ámbitos a donde realmente la mujer queda sola? Y también pienso en esto de visibilizar, su mirada y su ojo visibilizando estos lugares de cuidados que muchas veces hablamos acá en el programa de estas instancias en las cuales las mujeres desarrollamos esos roles de cuidado y que generalmente están como invisibilizados. En el día a día, en este caso, un rol más, como el de cuidadoras de las personas que están privadas de libertad en la cárcel de hombres, son las mujeres las que van, las que se ocupan de ese varón que está ahí y que no puede salir, sea para llevarle comida, sea para llevarle un cariño, sea para hablarle, sea para hacer compañía o lo que sea. Y en las cárceles de mujeres, las mujeres no tienen compañía o incluso la compañía son otras mujeres, ¿no? Totalmente. Entonces, eso de poder también visibilizar ese recorte también de la realidad que muchas veces no se ve o no se quiere ver. Sí. Así que, bueno. Muy fuertísimo lo que ella también, ¿no? Las imágenes. Muy fuerte, muy fuerte también ahí como la ven y como la valoran y como la destacan otras fotógrafas en Argentina. Bueno, para seguir con fotógrafas de América Latina vamos ahora a hablar de una fotógrafa uruguaya de acá de nuestras tierras, de esta tierra de la radio comunitaria, Magela Ferrero. Magela Ferrero, ella está viva también, nació en Montevideo en el 66. Y es un artista visual, no solo fotógrafa, sino que es como un poco lo que hablábamos recién, es un artista visual uruguaya. Y, bueno, principalmente se destaca por lo que son las instalaciones e intervenciones fotográficas. Esto quiere decir que no es simplemente una muestra fotográfica, sino que hace toda una instalación o intervención. Intervención es cuando sus fotografías pasan a intervenir en un espacio. La estuve siguiendo este último tiempo, me pareció interesantísimo, muy interesante lo que hace. Sí. Bueno, su formación, ella es, además de ser fotógrafa, escritora, cantante, cineasta. Y, bueno, toda esta formación que fue teniendo es que la lleva a destacarse en esto de las instalaciones e intervenciones fotográficas. También trabajó como reportera gráfica en diarios como El Observador, Revista 3, de acá de Uruguay. Y también en la coordinación de lo que es la sección fotográfica de la revista Riesgo País. Bueno, Magela Ferrero hizo también la labor de foto fija en películas de cine uruguayo como Viaje hacia el mar o Whisky. Tal vez alguna de ellas las hayan visto. Las dos, sí, qué bien. Ella hizo la fotografía. La fotografía fija, digamos, participó no como dirección fotográfica, sino más bien lo que es la labor de foto fija, que a veces hacen ajustes de iluminación. Bueno, Magela Ferrero, Uruguaya, para traer acá del país que habitamos. También validar la labor y visibilizar también a artistas reconocidas mundialmente y en varios ámbitos, mujeres. Bueno, para continuar con la cuarta, vamos a seguir con Latinoamérica. Ahora nos vamos a México. Lola Álvarez Bravo. Lola Álvarez Bravo, les doy ahí tiempo para que... Lola Álvarez Bravo. Bien, Lola Álvarez Bravo nació en Jalisco, México, en 1907 y murió en 1993 y fue considerado como la primera fotógrafa mexicana de lo que es el arte también contemporáneo y fue íntima amiga de Frida Kahlo y de Diego Rivera. Entonces hay muchas de las fotografías de ella que son retratos de Frida Kahlo. Para quienes les gusta ahí ampliar arte. Fue también reportera gráfica, fotógrafa comercial, fotógrafa documental y bueno, es una mujer que ha dejado constancia de la vida cotidiana de México en su época, en esta época y del arte también. Bueno, y para ir a la quinta, última, ustedes los veo acá. Si vieran acá el set, están todos como buscando ahí fotos. Es que no me dan el caché del teléfono porque se me tarea un poquito. Hay que acelerar el Wi-Fi, ahí nos llegan a descargar tantas imágenes de tan buena calidad. Muy bueno, es impresionante. Bien, la última que traje hoy, en realidad no es la última sino la última de la cual voy a hablar un poquito más. Entonces nos vamos a Perú, países en donde tal vez nosotros ni pensábamos o nunca se nos hubiera ocurrido buscar fotógrafas o fotografías más que la que son de algún europeo fotografiando algún país de Latinoamérica. Bueno, no, hay también artistas reconocidas en el mundo que retratan la historia o los contextos sociales de su propio país. En este caso está Lisa, no, Liz con Z, Taza con S. Liz Taza de Perú. Muy buen nombre. Liz Taza. Ella es de Perú y es bien contemporánea, es fotógrafa de Piura, ahí en Perú, y ha sido fotoperiodista en el diario El Comercio y al diario El Correo, de allá de Perú, y su trabajo personal está enfocado en mostrar las problemáticas sociales en Perú en torno al racismo social y político. Por ejemplo, lo que son las esterilizaciones forzadas, principalmente en lo que fue la época del gobierno de Fujimori, entre el 95 y el 2000, año 1995 y 2000, o las inundaciones de los fenómenos estos climatológicos, como las problemáticas que traen también ahí en Piura, principalmente. Tiene otra labor fotográfica mostrando estos conflictos que hay. Bueno. Hermoso. Y para seguir nombrando fotógrafas de Latinoamérica, les voy a nombrar un par, que después cualquier cosa las vamos a dejar anotadas en el Instagram. Claro que sí, porque hay que seguir bichándolas. De estas no voy a desarrollar, pero se las nombro para que tengamos idea de que hay muchísimas más fotógrafas en Latinoamérica. Está Graciela Iturbide, en México, para que después miren ahí, exploren, se pongan a investigar. Hoy en día, ver así por Instagram, simplemente uno pone hashtag o pone el nombre y nos aparecen imágenes y está bueno ya para salir un poco a conocer estas realidades. Graciela Iturbide, de México, Gertrudis de Moses, Gertrudis de Moses, y Lola Falcón. ¿Cómo es el apellido Gertrudis? De. Ah, pero es D o D-E, D-E o D-H-E. No, D. Ah, muy bien, D. Son D, Moses. Moses, con S. Sí. Y Lola Falcón, son pioneras en lo que es la fotografía chilena. Otras dos fotógrafas argentinas son Sara Facio y Graciela Saco, dos otras fotógrafas muy reconocidas de Argentina. ¿Graciela cómo dijo? Saco, con S-A, C-C, va con doble C, O, Saco. Después está Julia Vargas Weiss, ahí Vargas con B corta, Weiss con W, es la primera, una de las primeras fotógrafas profesionales de Bolivia. Después también tenemos a Fina Gómez Revenga y Abigail Mejía, que fueron pioneras también en lo que es la fotografía, en las fotógrafas mujeres venezolanas y dominicanas respectivamente. Así que, bueno, hoy es un... Muchas, muchísimas, ¿no? Muchísimas. Esas son solo algunas, y ahí como ven México, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina... Y si acá en Punta del Día lo tenemos como cinco, seis o siete fotógrafas tenemos aquí, imagínense. República Dominicana, todos, todos los países de América Latina. Hay un popurrí de fotógrafas latinoamericanas hoy. Qué lindo, Trini. Bueno, muchísimas gracias y ahí vemos que nos va a deparar para abril, ¿no? Bien. En esta columna. Bien. A ver si se transforma en una columna de arte, a ver en qué queda, a dónde va, a dónde la lleva el viento. Aceptamos ahí sugerencias de los oyentes, a ver qué les interesa, qué les despierta... Recordamos al 092-310-520 que le pueden mandar, entonces algún mensajillo, Trini, para que le tiren ahí como de qué quieren hablar o si sucede... ¿De qué les gustaría ver, digamos? Además de oír, ¿de qué les gustaría ahí investigar un poco más? ¿Qué les despierta esta columna? ¿Para dónde siguen semillando o naciendo ahí el interés después de escuchar esta columna que comenzó dedicada al Mes de la Mujer? Pero bueno, vamos a ver ahí qué sucede. Gracias, Trini. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también y acá, al corazón, al corazón. Qué placer. Cuántas fotos que me hizo ver. ¿Esta última, Sara Facio, puede ser que le haya sacado la famosa foto a Julio Cortázar? Puede ser, puede ser. Ah, claro, sí. Dígame usted, a ver, vamos a... Acá me sale, pero... Ya, muy reconocida. Sí, la más clásica, ¿no? Imagen de Cortázar con el cigarrillo en la boca. Ahí va. Bueno, de ahí nos vamos a la literatura. Sí, él dice fotógrafos, Sara Facio. Bien, sí, ahí va. De ahí nos vamos a la literatura, entonces. Es un mundo que tiene un comienzo, pero no tiene un fin. ULMA Radio Comunitaria, Punta del Diablo LUCAS Gracias.